Decenas de alcoyanos han expresado su dolor contra el horrendo crimen machista ocurrido durante la madrugada del pasado domingo, en el que una joven de 27 años, a duración, fue asesinada degollada a manos de su pareja, un individuo de 29. Lamentar, nos hicimos que una vez más tengamos que sufrir como sociedad esta lacra. Y lo importante hoy es mostrar la unidad de todo el pueblo de Alcoy y de toda la sociedad para juntos poder acabar de una vez por todas con esta lacra. Ya está bien, estamos hartos de tener que soportar y ver como víctimas de violencia machista tienen que sufrir una vez más a manos de su pareja y en este caso con este crimen horrendo que ha sufrido una joven alcoyana en manos de su pareja. Esto demuestra que aún queda muchísimo camino por recorrer para acabar con esta lacra, que tenemos que seguir trabajando unidos y unidas todas, que este es un problema no solo de las mujeres, es un problema que sufrimos las mujeres y que necesitamos a los hombres en esta lucha. La concentración silenciosa de cinco minutos se ha desarrollado en la plaza de España de esta localidad alicantina, que ha decretado dos días de luto oficial por este asesinato machista.